Desde su espacio de belleza y salud, Farmacia Anastasi continúa en este mes de diciembre ofreciendo opciones de fragancias importadas, que para esta ocasión especial de las fiestas se presentan en cofres de regalo en los que se paga únicamente el valor del frasco, generalmente de 100 mililitros. En esta oportunidad queremos mostrarles algunos de los últimos lanzamientos. Luna es la última fragancia de Nina Ricci, es un perfume de curvas exquisitas y notas deliciosas en el que fluyen las risas y emociones de dos amigas, una manzana de reflejos azules audaz, irresistible y misteriosa. Con el sello de Carolina Herrera se presenta Good Girl, una fragancia tan intensa como sensual. Su frasco de diseño exclusivo es un estileto con taco aguja, para una mujer que siempre intenta superar sus límites. Y si de lanzamiento se trata, Gold One es lo último de Calvin Klein, de carácter amaderado y estacional, es una fragancia para hombres y mujeres. Si disfruto esta presentación, la citas en Moreno y Entre Ríos, Farmacia Anastasi.